Todo empezó cuando un ajolote decidió salir del mar y evolucionar. Ahí comenzó el verdadero apocalipsis. Estamos rodeados por un montón de ajolotes zombis. ¡Lea, lea, lea, lea! No puedo salir, que me está... Uno de los ajolotes más peligrosos con los que nos hemos enfrentado hasta el momento En este vídeo vamos a sobrevivir 100 días a un apocalipsis de ajolotes en Minecraft Hardcore Y a lo largo de toda nuestra aventura vamos a ir encontrando diferentes tipos de ajolotes Cada uno con sus habilidades únicas y estas las hacen muy peligrosos Y los vamos a ir coleccionando en este álbum de pegatinas Así que ¿Creéis que vamos a poder encontrarlos todos? ¡Vamos allá! Día número uno en este apocalipsis de ajolotes Lo primero que tenemos que hacer es encontrar refugio y comida Ya que si no, esta noche no sobreviviríamos Ahí hay un ajolote Pero este es un ajolote normal y corriente, totalmente inofensivo Bueno, hay muchos Aunque se están comiendo los peces Creo que no me atacarán No me atacan Están tranquilamente nadando Así que voy a dejarlo Y como he dicho chicos, lo primero que tenemos que hacer es Buscar comida, buscar materiales y un refugio Porque los ajolotes contra los que nos vamos a enfrentar No son como esos, no son ajolotes amigables Son ajolotes mutados Hay diferentes tipos Y los vamos a ir descubriendo todos Y como he dicho antes, poniéndolos en mi libro de pegatinas Que es sobre todo lo más importante Así que quedaros conmigo todo el vídeo Y vamos a ir descubriendo todos los ajolotes y los peligros que con ellos llevan Ahora mismo estoy cogiendo madera Vamos a convertirla en tronquitos Hacemos como siempre nuestra mesita de trabajo Y rápidamente chicos, hacemos los palitroques Y después de esto nos hacemos un piquito para la madera Le voy a dejar esta mesa de trabajo ahí al día Por si acaso se quiere hacer algo Y vamos a ver que encontramos por aquí Uh, esto está muy interesante chicos Porque acabamos de encontrar un barco hundido Voy a coger también toda esta caña de azúcar Que nos va a venir bien para la hora de hacernos nuestras librerías Ahora vamos a investigar aquí Mirad, allá está el primer cofre Espero no encontrarme ningún ajolote asesino por aquí Y, uh, vamos a ver Pantalones de cuero, perfecto Muchísimo trigo, carbón Patata, zanahoria y la carne de zombie La voy a coger por el simple hecho de que si acaso no encontramos animales Pues bueno, sobreviviré a base de carne de zombie Donde hay gravas chicos Hay piedra Muy bien, vamos a quitar todo esto Que nos molesta un poquito Y ahora, pam Piedra, perfecto ¿Qué nos vamos a hacer con la piedra? Nuestra primera arma El hacha Y nuestro hornito El día número uno nos iba bastante bien Habíamos encontrado un sombrero de cuero con respiración 1 Y unos pantalones con protección contra las explosiones 2 También nos terminamos haciendo el hachita de piedra como dijimos Y teníamos comida Iba todo bastante bien Aunque el peligro estaba por llegar Bien, está oscureciendo Pero antes tengo la idea de hacerme un escudito de piedra Va a ser el primero ya que no tenemos hierro Que es el siguiente Así que, perfecto Me hago escudito Y ya con esto voy más protegido Probablemente durmamos en esta mini cueva Pero antes voy a explorar esta zona A ver si encuentro algo Exploramos por aquí A ver si encontramos al... Eh, pero... Eh, se hajolo Eh, un... Lía Detrás te ataca No, me he caído ¿Dónde está? Se ha caído Vale, ah, bueno Este sitio es peligroso, eh Está, eh, está subiendo Ya está Ya está Lía Hay... Un ajolote Ah ¿Dos patas? Pero bueno Y así conseguimos la primera pegatina Del ajolote Evolucionado Eh, pero bueno ¡Ey, claro! Lía Que me ha... Que me ha atacado No Que me ha atacado Lía Que va... Pero bueno Tú la estás viendo ¿Pero qué estás haciendo? Que tiene... Que tiene una velocidad Pues Lía Que tiene una velocidad increíble Pero tú lo estás... Pero tú lo estás... Lía Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero... Ahí... Ya está Pero... ¿Tú has visto la velocidad Y los saltos que pegaba ese ajolote? Sí, sí Día número 2 Lo primero que hicimos Fue salir de esta zona empantanada Y buscar un sitio Donde poder vivir mejor Nuestro viaje No nos llevó a encontrar Un lugar donde vivir Pero sí encontramos... Eh, Lía Mira lo que hay aquí No lo sé Algo Una torre Que sale humo Y una mesa de trabajo Aquí vive alguien, eh Aquí alguien vive Y... Soy... Yo No, es broma Pero no hay nada Ah Vale, una mesa de trabajo Y... Y ya está No hay... No hay nada más Allá arriba ¿Qué hay allá arriba? Es un cofre Un diamante Bueno, oye Podría haber sido peor El primer diamante de... Nada Un diamante Solo uno Un diamantito Y ahora esta mesa Me la llevo Una para mí Otra para mí Y en verdad Está oscureciendo ya Así que Lía Creo que tendremos que pasar La noche Aquí Y seguir nuestra búsqueda mañana Pasaremos En esta hoguera Tan calentita que hay Vamos a pasar la noche Bailando Día número 3 Ver a un ajoloto Y nadando Siempre es bonito Y sobre todo Si son de lo inofensivo Y encontrar Una cueva Muy grande Es mucho mejor Gente A ver si aquí Podemos encontrar Materiales Como carbón Y hierro Que nos vendría Muy bien Perfecto Carbón ya hemos encontrado Está Genial Vamos a picarlo Lía Ya que lo necesitamos Lía Que aquí hay hierro Junto aquí Lo hemos saltado Vale Vamos a poner chicos La mesa de trabajo Aquí Vamos a hacernos El piquito De Piedra Y Vamos a Picar Todo este carbón Que nos va a venir Muy pero que muy bien Porque es que apenas Teníamos Lo habíamos gastado Todo en la antorcha Voy a coger ahora el hierro Dime que hay más Si Y dime que detrás de este Hay más todavía No Gente Se nos acabó la racha Del Uh Aquí hay más Sabía yo que tenía Que buscar cerca Sabía yo que tenía Que buscar cerca Y ahora creo que Si que si Pues ya estaría Si Nos estamos arriesgando Pero Muchísimo además Vale Vámonos de Vale Hay dos encima Eh Lía Vámonos de aquí Yo incluso creo que he dejado La mesa de trabajo Allí dentro Pero Me da igual Y lo que quedó Del día Número 3 Lo gastamos Remando Con nuestro barquito Buscando una buena zona Donde vivir Ahora Si Que si El día Número 4 Llegó con muy buena suerte Porque encontramos Un barco Hundido Y allá Allá que vamos A explorarlo Gente Claro que no Lía Ahogado No Vamos a por él Sin miedo Ya está Y ha soltado algo Nada interesante Chicos Ahora si Podemos Hundirnos aquí Y mira Con una puertecita Y todo A ver Que tiene Mapa del tesoro enterrado Y papel Y la pluma Pues también me la llevo Vale Vamos a coger el barquito Y nos vamos a A esa tierra ¿Estás subida en el barquito? Lía ¿Dónde estás? Que voy a por ti Ahí está Vamos aquí a tierra A lejos Soltamos aquí Y voy a mirar Esto de aquí Ajá Vale Estamos muy lejos Pero creo que podemos ir Gente Gente Estamos muy Pero que muy cerca Del tesoro Después de haber dado Muchas vueltas Lo reconozco Y estamos muy cerquita Chicos Está ya Eh Ajolotes Pero son de los buenos Aquí Lía Justo aquí Debajo de la agüita A ver ¿Qué me das? Sí Bueno Dame una pala Y también Necesito una cosa Lía Una cosa Muy importante Y es que no tengo Madera Voy a coger esta Ya vas a ver Lo que voy a hacer Vas a verlo Y vais a verlo Vosotros también Chicos Aunque yo creo que vosotros Ya sabéis lo que voy a hacer Vamos a ver Cogemos esta madera Y la ponemos aquí Y ahora venimos aquí Y nos hacemos Puerta Y ahora ven Justo es Aquí Muy bien Ahora la pala Que me ha dado Lía No lo sé Voy a mirar el mapa Sí Creo que la Creo que tengo el cofre Justo debajo ¿Eh gente? ¿Qué apostáis? Que tengo el cofre Justo debajo Y por fin Después de mucho tiempo Conseguimos Encontrar El tesoro Lía Por fin lo he encontrado Guau ¿Qué tiene? Guau Lo que tiene Acabamos de triunfar Más diamantes Mucho más hierro Comida Oro TNT Jeje Bueno No servirá Y un corazón Del mar Lía ¿Qué más quieres? ¿Te parece poco Todo lo que hemos encontrado? Oh Chicos Después de Ahí, ahí No, que no puedo subir Que me ahogo Que me ahogo Ya está Gente Después de por fin Mucho buscar Hemos encontrado El El tesoro Y ahora sí Adiós mapita Del tesoro enterrado Fue un placer Conocerte Lía Hacia nuestra casa En el día Número 5 Conseguimos encontrar El sitio Donde íbamos a vivir Un sitio muy bonito Rodeado de bambú Día Número 6 La construcción de la casa Iba Perfectamente Teníamos al lado Una colmena Con abejitas Teníamos también Enfrente Mucho bambú Y si mal no recuerdo Osos pandas Que serán Las mascotas De esta aventura Y ahora Con este cristal Y este que estamos haciendo Vamos a Llenar Las paredes Y Gente Algo muy importante Es que Parecen días Muy tranquilos Pero esta noche Se acababa La tranquilidad Buf Ha sido un día Increíblemente largo Voy a poner ahora Las menas Y voy a comer Un poquito Por la noche Increíblemente rápido Y tienen un hueso Con el que probablemente Es que tú abres la puerta Y no te da tiempo Entran Entran todo en casa A ver Vale Lía Dos golpes Y caen Míralo Míralo como viene Pero bueno Es que En tierra Son Ven aquí Eso es En tierra En tierra Son increíblemente rápidos Me dan hueso Mira Si si Y veneno también Vale Creo que puedo salir No 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 Estoy envenenado Mirad mis corazones Simplemente con acercar Con estar cerca de ellos Te envenenan Pero 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 Es que Ten cuidado Míralo Mira ese Míralo Lo has visto ¿Verdad? Es que Ese me ha visto Eso viene por mí Mira Mira por mí Es que no quiero romper Más sitio Aquí No Pero Ven aquí Ven aquí Pero has visto Que me sigue Si si Intenta ponerte Un poquito Creo que le puedo dar Si 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 Le di Cuidado Ya está Liado ¿Dónde está? No 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 Cuidado 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 Si Voy a Aquí Comida Que no hacen Dice Y apenas me han golpeado Y ya me han quitado vida Porque si Bueno bro Pero allí hay lo menos Tres o cuatro Hay tres o cuatro más Vale Creo Lía Que vamos a quedarnos aquí Por esta noche Y tranquilamente Día Número siete La invasión De ajolotes Zombies Del día anterior Nos ha dejado Bastante mal Pero Podemos contra ellos No sabemos Dónde están los demás Pero ya te digo yo Que Mira Que susto Bueno bueno Que se quita Odio 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 A dos Corazoncitos Me ha dejado uno Y tenía Full vida Y tú dices Que no eran peligrosos No Claro que no Míralo Aquel montado en un En un nenufar Tranquilamente Lía Un creeper Casi me Explota Como siempre Una araña Nos va a venir Eh Ya está Ya está Eh sí Tengo el bambú Lo que quedó Del día Número siete Y al principio Del día Número ocho Fue Construir Esta preciosa Torre de vigilancia Y la zona Para los panditas Mientras Lía Se dedicaba A Construir La mina Y bueno Ya estará Sacando materiales Y aquí Estáis viendo Esta pequeña Torre de vigilancia Y aquí tenemos La zona Para los panditas Todavía le quedan Bastantes cosas Como por ejemplo Eh Construir bien Y ponerle la decoración El bambú Aquí tengo Y ahora Pues voy a ver Como se encuentran Esos panditas Miradlo Mirad panditas Tengo bambú Claro Venid Venid Por Madre mía Os estoy trayendo Por el peor sitio Pero venid Uno ha entrado Uno ha entrado El otro está haciendo Pandatruco Pandatruco Hacen los dos Entran 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 Toma Y toma Toma y toma Y ahora Pap 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 Y tenemos Mini pandita Que tiene un moco Eh Este panda Está resfriado No No Que tú te sales Por aquí Nanay De salirse Nada Ese pandita Está resfriado Eh gente Miradlo Le sale un moquillo A partir del día Número 9 Me metí en la mina Con Lía Ya que me dijo Que había encontrado Bastantes materiales Carbón, hierro Diamantes No había encontrado Pero había encontrado Algo mejor Y era Eh Que Lía Lo que es más Sí Con zombi Sí Ya lo estoy viendo Uh Esto está Esto puede estar complicado Eh De hecho Vamos a hacernos ya La Me voy a bajar por aquí Vale Y voy a hacer ya Las primeras partes De nuestra armadura De Mira Lía Aquí te ha saltado hierro Del día 10 al 20 Nos dedicamos a explorar Este mineshaft Y A sacar muchos materiales Como hierro Carbón Diamantes Y a enfrentarnos A un nuevo Ajolote Vale Lía Pues Creo que era por Aquí Sí que era por aquí Y Y Oh Dios mío Lía Un nuevo ajolote Encontramos al nuevo ajolote Esqueleto Estos ajolotes Tenían un arco Así que Otra nueva pegatina Sí Es un What Se está escondiendo Mira Tiene hierro Está corriendo De un sitio Para otro ¿Qué tiene en la mano? No lo sé Es un ajolote Esqueleto ¿Qué tiene en la mano? ¿Es un arco? Lía ¿Tiene un arco En la mano? Sí Tiene un arco Pero no usa el arco Como las calatas Eh Pues me ha dado su arco Genial Y encima Nuevecito Pero nuevecito Nuevecito Seguimos explorando Este Mineshaft Y vamos a ver Que nos encontramos Vamos Voy a poner por aquí Antorcha Que ya se empieza a hacer oscuro No quiero ningún peligro No quiero más ajolotes Malditos Uh Hierro Vale Vale Cuidado Madre mía Sí Este sitio Este sitio es Pero vamos a ver Este sitio es El paraíso del hierro Madre mía Aquí me voy a poner Las botas Eh gente Fijaros Cuanto hay de hierro Madre mía Y lo mejor Estaba por llegar Ya que había picado Todo ese hierro Pero íbamos a encontrar Una sorpresa aún mayor Tanto buena Como mala Y ahora Hay que enfrentarnos A ese niño zombie Eh Elías Vamos a por él ¿Verdad? Si este no nos da miedo Míralo Está Eh amigo Eh ¿Te has dado cuenta Que estaba como quieto? Como que Algo le Algo le Bueno, bueno Pero Pero esa espada Dámela, ¿no? Y aquí hay Hay muchos peligros Y principalmente Ahí hay un señor creeper Ya está Vamos a venir por aquí Se escuchan muchos esqueletos Eh Eh Diamante Pero bueno Lía ¿Tú has visto? Madre mía Lía Como te caigas aquí Es una muerte segura Pero hay mucho diamante Eh Y también muchos Ajolotes Esqueletos El paraíso Del diamante Algo muy bueno Y muy malo a la vez Porque como te caiga Ya te digo yo Lía Necesito Tengo un arco Pero Y dos flechas Pero una Bueno Vale Vale Venga Ahí va la primero Ahí va uno menos Madre mía Lía Es que no te caiga aquí Y se acabó La diamante aquí Madre mía Madre mía Ahí está El truco Ya está Voy a acabar con Todos vosotros Madre mía gente Venga venid Son muy rápidos Los ajolotes Estos Son muy rápidos Pero mira la de escudos Que hay Ya está Arco Arco Ajolote No Lía Pero Que no puedo Ya voy Son dos Uno menos Madre mía Ya está Ya está Ya está Ahora Ahora sí que sí ¿No? Vale Ahora tenemos que subir Porque yo no tengo Un pico de De hierro Diamantito Todo el diamantito Nos vamos a ir Muy Riquitos Ahí está Chicos Vamos a picar Madre mía Nunca había visto Tanto Diamante Junto Como Como me encantan Los Los Y así fue Como Mapache Y Lía Consiguieron Todo este Diamantito Y pues La verdad Es que nos Hicimos Muy Pero que Muy Ricos Teníamos Muchos Diamantes Día Número 21 Lo que nos vamos a dedicar a hacer hoy Es buscar comida Coger Coger Este hierro Ordenar Todas las cosas que tenemos Es que mirad Cuántos arcos Tenemos Voy a soltarlo todo Y tenemos Muchísimos Diamantes Yo tengo 34 Y Lía tendrá Muchos más Día Número 22 Terminamos de hacer Nuestro huerto Y Lía Pues Fue también A buscar comida Y Acabamos De encontrar Un Nuevo Ajolote Eh Vale A ver Ese Ese ajolote Es el Es el ajolote Mario Ya tenemos Registrado Al ajolote Mario Este ajolote Pues No sé lo que hace Pero tiene un traje Muy molón Es completamente Sí Este es completamente Inofensivo Eso sí Corre muchísimo Como todos los ajolotes Pero bueno Como iba diciendo Aquí tenemos Este precioso huerto Y a nuestro queridísimo amigo Ajo Mario Del día Número 23 Al 45 Nos tuvimos que ir Dejando atrás Nuestra casa Aunque volveríamos No os preocupéis Ya que teníamos que ir a buscar Mucha más comida Porque la que encontrábamos aquí No era suficiente Y si seguíamos por ese ritmo Nos moriríamos De hambre A partir del día Número 46 Número 46 Nuestro viaje Nos llevó A tierras desérticas Y yo me comía Una zanahoria Mientras muchos conejos Venían a por mí Era mi última zanahoria Es más Teníamos Mucho Peligro Cuando menos me di cuenta Estaba rodeado Por ajolotes Que estaban cargando Cajas de dinamita Cajas de TNT Nunca has pensado Que pasaría Si le das un TNT A un ajolote Pues que lo coge Y sale corriendo por ti Te explota Y te mata Y te mata Hay que tener mucho cuidado Y ir rodeándolo Porque si no Son capaces Y pueden hacerte Instakill Y un poblado Un pobladito Hay que tener mucho cuidado Con esos ajolotes Teneteros Porque ya te digo yo Que van corriendo Hacia ti Hacen ropa Os lo enseñaría Pero es que no quiero morir Y bueno Espero que pueda sacar Algo interesante De todas estas casas Que me da a mí Que va a ser que no Pero bueno Yo por si acaso Miro Un cofrecito Pansito Perfecto Y así fue Como pasamos Del día 45 Al día Número 50 Explorando Llevándonos las camas Llevándonos Todo lo que encontramos En este poblado Y teniendo mucho cuidado Con los ajolotes Explosivos En el día 51 Pasó lo que mejor Nos podía haber pasado Y era encontrar La casa Del herrero Donde íbamos a encontrar Un montón de materiales Que nos iban a venir Muy bien Para nuestra aventura Lía Acabamos de encontrar La casa del herrero Y ya te digo Que aquí hay un montón De diamante Y oro Y yunque Hemos triunfado Nos llevamos A este yunque Y vamos a ver Si aquí hay algo Me temo que no Pero bueno Vamos a abrir Y vamos a ver Que hay Vale Parte de armadura No la quiero Porque cuando vuelva a casa Me voy a hacer ya La de diamante Un cofrecito Con madre mía Aquí los cofrecitos Están OP Gente Aquí los cofrecitos Están OP Y libro encantado Con caída de plumas 3 Y más Y recito Perfecto La mesa esta También nos la vamos A llevar Falta ahí Eh Un cofrecito ahí arriba No lo había visto Me subo a la camita Madre mía Bueno Este está menos OP Que el otro Pero también funciona Más hierro Eso no lo quiero Para nada El pollo Si que me lo llevo Y más libros Encantado Con protección 3 Está bien Ahí ya estoy viendo Ahí ya estoy viendo Un palo de un ajolote Cuidado Con el apocalipsis De ajolote Vale pues Yo creo que tengo No voy a coger Ahora mismo Coge tú esa Y con cuidado Y volvemos a casa Chicos En el día Número 52 53 54 Y 55 Volvimos a casa Lo primero que hice Fue alimentar A mis panditas Para que saliera Un nuevo pandita Y ha salido Otro también Otro pandita Bebé lloroso Construirnos Las armaduras De diamante Si Una para mi Y otra Para Lía Que hace Eh Eh Ha dado una volterita Ha dado un mortal Lo has visto Pandatruco Aquí Y voy a encantarme Todo esto Esto me voy a encantar Con Producción Ahora mismo Esto me lo voy a encantar Con Este mismo Y así fue Conseguí por fin Encantarme Toda la armadura De diamante Y también me hice Un hacha De diamante Por cierto Ese día Apareció Este señor Fuera De nuestra casa A partir del día Número 56 Nuestro viaje Nos llevó A un sitio Donde la hierba Nos cubría Completamente Y encontramos Un castillo Medio destruido Donde decidimos Protegernos Pero adivinad Que ocurrió Que esa Iba a ser La peor idea Ya que ahí Íbamos a encontrar A otro tipo De ajolote Diferente ¡Lía! ¿Te has visto eso? Tiene Dos cabezas Encontramos Al ajolote Hidra Un ajolote Aparentemente Tranquilo Pero más te vale No enfadarlo Es como una hidra Seguro que te ataca En cualquier momento Yo que tú No me fiarías Que esto Cuando les das la espalda Te atacan Así que es mejor Atacar tú primero A que te ataquen Ok Vale Eran Son débiles Ok Sin problema Algunos ¿Solo bien? No lo sé Ten cuidado Porque la hierba Es muy alta Y en cualquier momento Te atacan En cualquier momento Te aparecen Y te atacan ¡Eh! Hay uno ahí arriba Hay uno ahí arriba Creo que estaba Arriba Señora Jolote Señora Jolote Hidra Escúchame Si no me Si no me atacas Te dejo tranquilo Si tú no me atacas Te dejo tranquilo Por si acaso Por si acaso Yo a este creo que lo voy a Lo voy a dejar Vale Pues acabamos de conquistar Este castillo Gente Con los Ajolotes Hidra Que Está ahí Ahí lo estáis viendo Ese parece que es inofensivo Así que Le dejamos en su castillo Seguimos avanzando Y de castillos Se trataba Ya que esta vez Encontramos uno Mucho más grande Y por cierto Allí arriba He visto Algo Bien Lía Está oscureciendo Increíble Si Y yo me voy a enfrentar A ellos como si no hubieran Mañana Venga Venga Pégame Que no me quitan nada Ya no soy Ni rival para mi Esqueletillo Ya no soy Hay un enjaul Me da hasta penita Y todo Vamos a abrirle Ahora eres libre Ahora eres libre Para que puedas atacarme Y vamos a ¿Ha escuchado eso Lía? Si Eh Eh Que hay un Lía Un ajolote No pero Dejame comer Que me está pegando Ah míralo Uno de los ajolotes Más peligrosos Es sin duda alguna El ajolote dragón Ya que escupe fuego Y encima Quita mucha Pero que mucha vida No entiendo Mira Está Ah Pero que A ver Lía Lía Lle Que no puedo salir Que me está Lía Ya Uy 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 Gente Pan Comiendo pan Tengo flechas Tengo ocho flechas Y mucho arco O sea Eso no es problema El problema son las flechas Pero Dragón Míralo El ajolote dragón Ya está Uy Uno de los ajolotes Más peligrosos Con lo que nos hemos enfrentado Hasta el momento A ver Nada Nada Cerramos la puerta Y lo dejamos No Que ha salido Araña truco Siempre 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 Tiene que haber Araña truco En algún lado Tengo espada Lía No Pero quítala tú No me la dame No la quiero Ah Estupendo Estupendo Otra de ti Quizás Eh Este está aquí Este Sí que Ya está Off Y quitan mucha vida Eh Y quitan Muchísima vida Mira Ahí sigue Araña truco Bien Creo Gente Que después De sufrir mucho Hemos conquistado Este castillo Hemos visto Al nuevo ajolote De tipo dragón Menos mal A partir del día Número 88 Lo peor Estaba por llegar Ya que Llegamos a un poblado Que iba a estar Protegido No por un golem Sino Por ajolotes Seguratas Ajolotes Seguridad Un ajolote Con una pistola No sé qué esperar Probablemente Te dispare Sí Y esos ajolotes Estáis viendo Lo que tienen En la mano Una Pistola Es que Es que mira Está todo el poblado Lleno con Con estos ajolotes No sé si te disparan O no Pero quiero tener cuidado Míralo Sí 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 Estos son ajolotes Más inteligentes Seguro que te atacan En la que te despistes Y creo que De un disparago Se acabó ¿Eh? ¿Cuánto te han cuidado? Míralo Míralo La batalla Eh No Pero Cuidado Es porque No Es como los golems Se atacan los aldeones Sí Yo creo que son como los golems Así que como no vamos a atacar Tu poblado Pues no os preocupéis No nos disparéis Seguí aquí protegiendo El poblado Estáis haciendo Una buena labor Sois muy buenos ajolotes Os contratan Para lo que os contratan Pero no le disparéis A otras personas Inocentes ¿Vale? Yo me voy a ir No me disparéis Eh Eh Lía Acabamos de encontrar Al ajolote bugueado En el día número 100 El auténtico apocalipsis De ajolotes Estaría a punto de comenzar Un auténtico ejército De ajolotes Se presentaría En nuestra casa Con la intención De invadirla Y destruirla Con ajolotes blindados Gente Parece ser que La auténtica invasión De ajolotes Acaba de comenzar Han venido a nuestra casa Y mirad Ese Tiene un tanque Y acabamos de conocer Al último Que nos quedaba El blindado Tiene un tanque Creo que Es prácticamente Imposible De destruir Y de vencer Gente Hemos completado El álbum Está blindado Tiene un Tiene un Lía Lía Acaban de reventar Quería hacerme Un escudo De diamante Pero acaban De reventar La entrada Diamante No Lía Está entrando Está entrando Vale Necesito Dispararle a ese Necesito Dispararle Le disparé Y así fue Como sobrevivimos Cien días Y fui arrollado Por un tanque Ajolote Destruyeron Nuestra casa Nos bombardearon Nos rodearon Planearon Una estrategia Los ajolotes Son invencible